¡Hola mis chicas de primaria del Colegio Global School! Bienvenidas a nuestro taller de ballet. Hoy vamos a continuar con nuestra coreografía de Un Mundo Ideal. Para eso vamos a recordar los pasos que hicimos la clase pasada. Y lo vamos a hacer con música. Posa inicial. ¿Se acuerdan? ¡Vamos! ¡Vamos! Círculo de brazo imaginario. Te puedo mostrar. Bruso. Cosas maravillosas. Empujo. Con la magia de mi alma. Y... ¡Vuelta! Un mundo ideal. Dure. Será fantástico. Vuelta. Muy bien. Muy bien. Nos quedamos entonces en que hacíamos la vuelta. Esta vuelta de aquí en pase. Girábamos en pase. Y venía Bure. Un brazo arriba, el otro brazo al costado y los pies en relevé en puntita. Y vamos a caminar hacia el costado. Muy bien. De aquí, este brazo que está a nuestro costado va a pasar al otro lado. Como que tapando mi pecho. De esta manera. Los dos brazos mirando para allá. Y vamos a hacer un salto elevando esta pierna. ¿Sí? Vamos a hacer este salto de acá. Si no te sale, no te preocupes. Lo haces solamente aquí con las dos piernas juntas. Si te sale el salto con una pierna estirada. Muy bien. Entonces, estoy haciendo Bure. Hago Bure, camino hacia el costado. Cambio de posición brazos. Y hago el salto. Muy bien. El salto va a caer justo donde la canción dice Nadie que diga no. Muy bien. Ahí va a caer el salto. Nadie que diga no. En ese no, ahí vamos a hacer el salto. Entonces, Bure. Nadie. Cambiamos los brazos para allá. Nadie que diga no. Muy bien. Terminamos de hacer ese salto y vamos a hacer un plié en segunda posición. Un plié en segunda posición. Ya sabemos que segunda posición es con las piernas separadas. Entonces, hago mi salto. Caigo. Hago plié. Los brazos, como estaba mirando hacia allá, van a pasar por debajo. Y ahora van a mirar hacia el otro lado. Y me levanto del plié. Entonces, hago el salto. Nadie que diga no. O a dónde ir. Muy bien. Una vez más. Salto. Nadie que diga no. Plié. Ni a dónde ir. Muy bien. Vamos a hacer. Los dos brazos van a abrir. Aquellos que se aman. De lo que están mis brazos en esta posición, se van a abrir los dos juntos. Y van a regresar de nuevo. Y un abrazo. Aquellos que se aman. Muy bien. Desde el buré lo hacemos. Desde el buré de aquí. Hacemos entonces buré. Buré. Caminando de costadito. Cambio mi brazo. Ahora los dos mirando hacia allá. Y salgo. Caigo. Haciendo plié los brazos por abajo. Cambio de posición. Abrimos. Cerramos con abrazo. Muy bien. Una vez más. Y la próxima lo hacemos con música. Entonces, buré. Buré, buré. Cambio de posición de brazos. Y hago el salto. Caigo. Hago plié. Brazos. Abrimos. Brazos. Cerramos. Con abracito. Muy bien. Ahora sí la vamos a hacer con música. Y buré. Cambio. Que diga. ¿Dónde ir? Aquellos que se aman. Aquellos que se aman. Un mundo ideal. La magia. Una vez más. Desde la vuelta vamos a hacerlo. Desde la vuelta. Un mundo ideal. Ore. Será fantástico. Vuelo. Cambio brazos. Nadie que diga. O a dónde ir. Abro. Aquellos que se aman. Muy bien. Les voy a enseñar unos pasitos más y los hacemos después desde el principio. ¿Sí? Perfecto. Entonces quedamos en esta posición con los brazos abiertos. Luego cerramos en abracito. Ahora viene la voz de la princesa Yasmín. Que vuelve a decir. Un mundo ideal. Muy bien. En esa parte que ella canta vamos a levantar una pierna. Con mucha fuerza hacia arriba. Como si fuera una patada. ¿Sí? Termina el bracito. Y vamos a hacer. Esta pierna bien arriba. ¿Sí? Lo más arriba que podamos. Y vamos a hacer con ayuda de nuestros brazos. Nuestros brazos estaban acá. Van a pasar por arriba. Estirando. Uno va a estar. Este va a subir más. Y este se va a quedar al costado. Abrazo. Estamos aquí. Y los dos van a abrir así. Al mismo tiempo vamos a levantar la pierna. Quedaría así. Estamos a brazo. Y patada con brazos arriba. Un mundo ideal. Eso, eso. Aquellos que se aman. Un mundo ideal. Eso. Terminamos de hacer eso que es súper rapidito. Y como si quisiéramos alcanzar algo. Vamos a correr. Tres pasitos nada más. Estoy aquí. Un mundo ideal. El pie pasa para atrás. Y como si quisiera agarrar algo. Un, dos, tres. Arriba. Eso. Y voy a bajar despacito. Mirando las palmas de mis manos. Muy bien. Es como si quisiera agarrar algo que está arriba. Termino de hacer mi patada. Quedo atrás. Y. Arriba. Y de ahí bajo. Despacio. 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 Termino de bajar. Y voy a regresar. Hacia el otro extremo. En puntitas. ¿Sí? En relevé. Con los brazos. Llevándolos de atrás. Hacia adelante. Así. Muy bien. Entonces. Quedamos aquí en el abrazo. Vamos a hacerles la patada. Tres, dos, uno. Y patada. Un mundo ideal. Y vamos. Como si quisiéramos agarrar algo. Na, 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 na. Y retrocedemos. Na, 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 na. Muy bien. Vamos a hacerlo con música. Para que se puedan orientar mucho mejor. Vamos a hacer desde la vuelta del mundo ideal. Vamos a hacer desde la vuelta del mundo ideal. Preparación. Vamos a hacer desde la vuelta del mundo ideal. Por eso. Vamos a hacer desde la vuelta del mundo ideal. Muy bien, quedamos entonces retrocediendo, quedamos aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un cruce, brazo y pierna derecha cruzan por delante, ahora el brazo y el pie izquierdo cruzan por delante, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Entonces, retrocedemos en puntita, retrocedemos, retrocedemos, eso, y bien, derecha, izquierda, derecha, izquierda y un abrazo, eso, muy bien. Una vez más, retrocedo en puntitas, retrocedo, retrocedo, bajo y viene el cruce, uno, la misma mano y la misma pierna, dos, vuelvo a cruzar, tres, vuelvo a cruzar, cuatro, en el cuatro me quedo así y me voy a cruzar los bracitos y me voy a dar un abrazo aquí abajo. Muy bien, ahí. Lo hacemos hasta ahí con la música y después vamos a practicar desde el inicio de nuestra coreografía hasta aquí. Muy bien. La vuelta de aquí. ¡Va! ¡Oré! ¡Salto! ¡Vamos! Pat Regarding. Corremos. Arriba, bajo y despacio. Retrocedo. ¡Crazamos! Uno, dos, tres, cuatro, abrazos. ¡Muy bien! Vamos a hacer desde el inicio ahora. ¿Quiénes están preparados? Vamos. Nos vamos a acordar de todos los pasos. Inicio. Aquí. Va. Vuelta. Abro. Círculo de brazo. Cruzo. Empujo. Arriba. Vamos a volar. Vuelta. Volé. Cambio. Salto. Abro brazos. Cierro. Patada. Avanzo. Atiro. Abajo. Retrocedo. Cruzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abrazo. Muy bien, mis niñas. Lo están haciendo excelente. Vamos a hacer una más. Esta vez sí no voy a hablar para nada. Solamente vamos a hacer los pasos. Y ahí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Vamos a tener una tercera parte de un mundo ideal para la próxima clase. ¿Sí? Espero que lo puedan practicar y vamos a hacerlo una vez más. Siempre con una sonrisa. Yo te quiero enseñar. Este mundo es prendido. Ven, princesa. Y deja tu corazón soñar. Yo te puedo enseñar. Cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra. Vamos a volar. Un mundo ideal. Será fantástico. Un nuevo hogar. Nadie que diga cómo va a dónde ir. Aquellos que se aman. Un nuevo hogar. Un nuevo hogar. Tan desnobrante. Un nuevo hogar. Donde te hacía el sufrir. Con la herida. Ahora en un mundo ideal. Un nuevo hogar. Un nuevo hogar. Un nuevo hogar. Un nuevo hogar. Muy bien, mis niñas. Espero que les haya gustado muchísimo. La próxima clase vamos a terminar esta coreografía de un mundo ideal. Por favor, cuando me envíen sus videos, envíenmelos a mi WhatsApp privado. Lo que pasa es que como son muchos salones, tengo nueve grupos de WhatsApp. Entonces a veces no puedo ver de todos quizás sus videos. Y se pueden perder cuando ya llegan demasiados mensajes. Así es que les voy a dejar mi número por aquí. Para que directamente me lo manden a mi WhatsApp. Y me ponen su nombre y el grado al que pertenece. Muy bien. Les mando muchos, muchos besitos. Se cuidan y nos vemos en la próxima clase. Chao.